Las fuertes reacciones que generan la toma de Bogotá por el gobierno Petro. Los eventos del presidente Petro entre localidades la próxima semana causan controversia. A un mes de las elecciones para la alcaldía de Bogotá, el gobierno del presidente Gustavo Petro realizará durante dos días el próximo 28 y 29 de septiembre encuentros con ciudadanos en las localidades de Kennedy, Engativá y Suba. El gobierno con el pueblo, como es de presidencia se llama la jornada, tendrá un formato similar a lo que organizó en la Guajira en junio. En la primera jornada se hará un consejo de seguridad y un diálogo popular. Al día siguiente serán dos eventos más con los ciudadanos. Pero esto viene acompañado de la conformación de mesas para elegir a los líderes que serán interlocutores. La toma de Bogotá causa controversia porque se realizará en la recta final de las elecciones donde el ex senador Gustavo Bolívar, el candidato al Pacto Histórico Coalición de Gobierno, se encuentra en la puja por llegar al Palacio Liévano. Las suspicacias se dieron en parte porque la próxima jornada de gobierno con el pueblo estaba proyectada para realizarse en Cauca y Nariño. Pero en los últimos días el mandatario ordenó que fuera en la capital y puso a correr a la consejera para las regiones, Sandra Ortiz, con la organización. Entre los que alzaron sus voces por los consejos populares fueron los aspirantes a la alcaldía, que piensan que es intervención en políticas de gobierno Petro y que buscan ayudar a su amigo Bolívar. Los primeros en manifestarse fueron Carlos Fernando Galán, Jorge Luis Varga, Diego Molano y Rodrigo Lara. Galán cuestionó que la reunión es a un mes de elecciones y que el gobierno prometa cosas cuando no la ha cumplido a Bogotá. Bolano pidió que se le permita participar y que la procuraduría haga presencia. Lara hizo la misma petición y que se debatan los temas. Vargas pidió al presidente no interferir en las elecciones. En la noche, Juan Daniel Oviedo señaló que no quiere que el presidente gobierne en tercera persona y Jorge Robledo dijo que con movilizaciones no van a solucionar la desilusión de la gente. Bolívar respondió que el presidente tiene la obligación de lazarse por el país para escuchar a la gente en eventos públicos y que ni él ni su equipo de campaña participarán de los eventos en Bogotá. En el gobierno Petro hay distintas versiones al consultar ministros. Estos niegan que haya una intención electoral. Sería un delito y falta disciplinaria. Cercanos a la consejera Ortiz también marcaron distancia de esa tesis y apuntaron que en todos los eventos se deja expresamente claro que está en el marco de la ley de garantías y que nadie puede hacer proselitismo. No obstante, miembros del Ejecutivo y del Pacto Histórico consideraron que sí habría un interés electoral y que la mayor muestra es que se tenía todo planeado para desplazarse al Pacífico y hubo un cambio de planes de último momento. Más allá de la polémica política, analistas sí creen que hay una evidente participación en política y que el fin es favorecer al candidato del gobierno. Omar Orozdegui, director del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana, dice que el presidente Petro siempre ha tenido un interés por Bogotá y su electorado y que las relaciones de cuentas y encuentros con la ciudadanía en Bogotá responden más a un interés político para enviar un mensaje de respaldo indirecto al candidato del partido de gobierno. Agrega que el problema es que está tensionando la delgada línea entre la participación indebida en política y los ejercicios de rendición de cuentas. En el mismo sentido, se pronuncia a Carlos Arias, analista y profesor de la Universidad Externado, para quien esos encuentros deben causar alarma en la opinión pública. No puede quedar ningún tipo de asomo ni de duda, y deben tener el rechazo incluso de su propio partido, porque esta es una clara participación en política electoral, dijo. También señaló que las actividades en la plaza pública en localidades se estarán exacerbando las emociones de los jóvenes que participaron en el estallido social y que lo preocupante es que no se están midiendo las implicaciones y consecuencias sociales en el caso de que pierdan las elecciones. Asimismo, Carlos Espardo, analista político de la Universidad Militar, señala que aunque Kennedy y Suba y Engativá son localidades portines y que esos encuentros pueden incidir en los habitantes, si no hay propaganda política de los candidatos o no se mencionan con nombres propios, es difícil demostrar la intervención. Recordó que lo mismo ocurrió cuando Álvaro Uribe, en campaña de reelección, realizó consejos comunitarios. Recordó que la intervención de la Universidad Militar